¡Vámonos a la noche Rosarina 2018! Fue victoria del Sport Rosario 4-1 ante Técnico Universitario de Ecuador. La presentación del conjunto dirigido por Pablo Abrán, el argentino, ante su gente, en el Estadio Rosas Pampa de Guaraz. Primera llegada para el conjunto de Sport Rosario. El centro y el gol en contra. Autogol de Vélez. El volante ecuatoriano de 25 años a los 24 minutos. El desborde por izquierda era de Raúl Tito. Lanza el centro y el número 3, Charles Ariel Vélez. Vence a su propio arquero, Jorge Pinos. Y de esta manera Sport Rosario se ponía en ventaja ante el conjunto ecuatoriano. Vámonos ahora a esta llegada para el elenco de Ecuador. La visita tapa bien. Ataja Littmann ante el intento de Diego Hurtado. El delantero ecuatoriano de 22 años quedó solito. Mano a mano con el arquero, el número 27, pero bien Salomón Littmann. Ya estaba invalidada la jugada porque estaba en posición adelantada el atacante Diego Hurtado. Vámonos a esta acción, el 1 a 1. El gol de Charles Ariel Vélez. Se tomó revancha del gol en contra. El volante ecuatoriano de 25 años la manda a guardar de cabeza tras el tiro de esquina. Paradito quedó Salomón. Ahí está. El centro. Perdieron las marcas, los hombres, los muchachos de Sport Rosario. Y de cabeza aparece el número 3 para empatar el partido. Vámonos ahora a esta acción. Ataque de técnico universitario. Patio aire. Hablamos de Juan Manuel Cobelli, el atacante, el delantero argentino. Ahí está el centro. No le pudo entrar a la pelota bien el albiceleste. Y aquí salida en falso. Increíble. Espejismo realidad. No, fue realidad como salió el guardameta Jorge Pinos. El gol de Sport Rosario lo marca José Cánova. Al minuto 42. El ex Alianza Lima, San Martín y César Vallejo. Se anticipa a la mala salida del arquero tras el tiro de esquina. El servicio de Raúl Tito. Y aparece José Cánova para el segundo del equipo de Pablo Abrán. El técnico argentino que fue el asistente técnico de Jorge Zampaoli en la Universidad de Chile en el año 2011. Buena tapada del arquero Jorge Pinos. Remata Raúl Tito, el ex Cienciano. Y responde bien el guardameta, el número 12 del elenco ecuatoriano. Que aquí no va a poder hacer nada porque va a aparecer el tercero. Minuto 88, Tulio Echemaite. El delantero argentino de 30 años. El ex River Plate. Cara Bobo, entre otros. Recibe el servicio largo. Control orientado, se interna en el área. Terrible derechazo para vencer al guardameta Walter Chávez. Entró en el segundo tiempo en reemplazo de Jorge Pinos. Penal para Sport Rosario. La falta de Jorge Carcelén contra Jean-Pierre Benaute. El volante peruano. El árbitro pita la pena máxima. Ahí está. La falta contra el 28 por parte de Jorge Carcelén. Y a los 90 minutos para su doblete. Desde los 12 pasos. Terrible derechazo de Tulio Echemaite. El argentino de penal. Bate al arquero Walter Chávez. Con doblete de Tulio Echemaite. Que tuvo un debut soñado con la casaquilla de Sport Rosario. En la noche rosarina 2018. Fue victoria de local. 4 a 1. Sport Rosario debutará ante la U. En este mismo escenario por la primera fecha del torneo de verano. Copa Movistar 2018.